MÚSICA Atención a los runes porque hoy tenéis una cita en Deportes con R. Sí, cumplisteis con el saludo. Aquí tenéis el reportaje de esta cursa que tuvo un componente de calor inusual en las fechas en las que estamos y agravado por el asunto del agua del que luego hablamos. Sí, sí, vamos a hablar muchísimo del agua, de los ganadores de la cursa de Benerredra y también del espectacular reportaje que nos ha montado el equipo de producción. Pero hoy es martes y vamos a darnos una vuelta por el fútbol comarcal empezando por la primera regional porque no ha sido un fin de semana bueno para el Portuarios que ha perdido en su visita a Encalpe. Nada bueno porque el equipo de Pacorquín que visitaba a la localidad alicantina con 10 puntos de diferencia se encontró con un rival muy correoso que se llevó los puntos y que además hace que el Portuarios vea reducida la diferencia con respecto al alicante. Que se sitúa a 7 puntos otra vez en la clasificación después de que el conjunto alicantino hubiera conseguido una victoria. Una jornada en la que también el Rafael Cofer se impuso al Seraco y le adelanta ya en la clasificación el equipo de Sánchez que no levanta cabeza después de la derrota frente al Portu. Así es, no levanta cabeza y se ha alejado muchísimo de las primeras posiciones este fin de semana y otro que también está en capa caída es el filial del Gandía de Octavio Muñoz que también volvió a perder este fin de semana 1-2 contra el Sporting Benissa. Y también, bueno, pues ahí hay que destacar la derrota también del Oliva 3-2 en Alicante. Pero peor lo tiene el Gandía B. Está el último, tiene 7 puntos por delante solo Xavi Avie y Benissa que tiene ya 17 Lavai. Ojo a Lavai que se ha complicado también la existencia después de las últimas derrotas, de los últimos tropiezos y también este equipo que comenzó muy bien está en el borde de la zona de descenso con tan solo 18 puntos por 20 que tiene el Oliva en el puesto 11. Así que por ahí van a ir los tiros en las próximas jornadas en cuanto a la atención en esta primera regional. Por arriba el Portuarios, por abajo el duelo entre Lavai y el Oliva por evitar el descenso. Bueno, hoy hemos hablado con Paco Orquín, el técnico del Portuarios que nos contaba qué es lo que le pasó a su equipo después de ir encajando ese 2-0 en el descanso. Estuvo bastante espeso el conjunto graguero y luego en la segunda parte trataron de arreglarlo con Kiko que recortaba distancias con el 2-1 de penalti. El Calpe sufrió una expulsión pero al final, bueno, el conjunto alicantino salió a matar el partido. Y un Paco Orquín que, bueno, Sandy, pese a la derrota pues hay que decir que están ahí arriba de momento líderes a 7 puntos la ventaja en el segundo clasificado que es el Alicante. Y perdieron contra un rival que tampoco es cualquier cosa. El Calpe está tercer clasificado y, bueno, viajar a ese campo y tener opciones de perder pues es una cosa bastante razonable en este grupo de primera regional. Paco Orquín. Bueno, pues que no salimos con la intensidad que tendríamos que salir. El Calpe es muy buen equipo, se ha reforzado. Ellos sí que salieron con una mentalidad muy fuerte, apretando muchos desde el principio y nos sorprendieron. Bueno, salimos a ver un poco, a ver cómo se desarrollaba el partido, pero ellos apretaron muchísimo sus 20 minutos, nos marcaron. Luego equilibramos un poquito el tanteo y cuando estuvimos a punto de empatar nos marcaron el segundo y, bueno, nada. Segunda parte reaccionamos, pero, bueno, salimos bastante mal y al final pues lo pagamos. Bueno, el próximo domingo el Portuarios juega en casa, será a las 12 contra el Rafael Cofer, un bonito derbi del que también hablaremos y estaremos ahí presentes con nuestras cámaras. Bueno, pues esperemos que el Rafael Cofer también coja el relevo del Seraco y se acerque peligrosamente, por lo menos a la segunda posición. Bueno, y de la segunda regional, a modo de titulares, lo más significativo es que el Villalonga sigue ocupando la segunda posición, es decir, es el primer equipo de la Safor que está a lo más alto de la tabla. Sí, aprovechó también el tropiezo de Real de Gandía en Benirredra y es el único ahora mismo que le está siguiendo al Bercher en esa marcha triunfal del conjunto alicantino, que es el líder con 44, Villalonga con 41, Real de Gandía con 37. Habría que buscar ya en el puesto sexto al Moines con 29 puntos para encontrar al siguiente equipo de la comarca en los primeros puestos de la clasificación. Bueno, y además del fútbol, vamos ahora con los runners. Bueno, pues este fin de semana hemos estado en la séptima edición de la Cursa de Benirredra, una prueba en la que se la adjudicaba Christian Klimen de la Letiz Mesa Ford de Likia. Estuvo que... está que se sale, chaval. Con 30 minutos, 40 segundos hizo la marca. Lo gana todo, lo gana todo en una carrera de más, como decíamos al principio, donde primero estas rampitas que lo rompen todo y después un calor nada habitual en esta época del año, con también un sol que apretaba de lo lindo, hizo que la prueba se convirtiera en una prueba bastante más dura de lo previsto y que además tuvo el agravante de ese incidente con el habituallamiento, con el suministro del agua, del que se han quejado ya algunos corredores y que la organización achaca a un error humano y que ya ha pedido disculpas por ese fallo. Estuvo ahí aguantando el tipo nuestro compañero Ben Ángel Pico René, que estaba de speaker, pero la verdad es que hubo muchas quejas de muchísima gente que se quedó sin agua en el kilómetro 5 o la que estaba cayendo con el sol. La verdad es que esto fue muy grave, porque se pasa muy mal. Bueno, sí. Quizá en el debe de los organizadores, aparte del fallo, igual les faltó un poquito de capacidad de reacción en ese momento porque los corredores que llegan al final suelen ser los que van más castigados a nivel físico, los que peor preparados incluso están con respecto al resto y son los que más necesitan esa hidratación importante. Pero lo realmente positivo fue la magnífica participación, el enorme número otra vez de corredores, el gran ambiente, la buena organización quitando ese incidente y otra fiesta más del running, que sigue siendo uno de los deportes más de moda en los últimos tiempos. Bueno, en la clasificación general a la masculina, al mejor decíamos, fue Christian Climent, seguido de su compañero Ferran Struc del Safor del Iquia con 31 minutos y 9 segundos. Y en tercer puesto destacó Diego Vidal del Club de Correr del Garbí con 31 minutos y 16 segundos. En las chicas la mejor, Carme Vidal, independiente. Segunda, Ana Belén Fernández del Safor. Tercera, Maite Moya del Bufalí. Todas ellas en tiempos en torno a los 38, 39, 40 minutos. También clasificación para los mejores locales. Sí, el mejor en masculino fue Mark Puth, seguido de Manu Cruz y Raúl Moyano. Y en chicas, Carme Vidal, Violeta Gómez y Olga Santamaría. Bueno, pues al final de la prueba pudimos hablar con Christian Climent, que fue el vencedor absoluto de esta carrera de Benirredra. Y como no era de esperar de otra manera, pues dijo el hombre que también venía a hacer otro entrenamiento, como ya los marroquíes. Sí, o sea, me he acostumbrado. El que gana es que está entrenándose. Sí. ¿Qué cosas? La carrera del año pasado no la corrí. Me habían dicho que el circuito se subió a la ermita y era un poco duro. Y la verdad que bien. Hemos tenido un buen día para correr y contento. Había cogido como un entrenamiento a tope, por supuesto. Y estoy contento. Particularmente me ha gustado porque combinaba un poco de tierra, aunque sea muy poquito. Y vamos por los huertos también. Después pasas por el pueblo, que también siempre te motiva más. La gente animándote. Y al final, a mí me ha gustado. Particularmente no lo había hecho el año pasado. Ya te digo, me ha gustado la carrera. La próxima cita a nivel comarcal será la Curse Popular de Palmera. Eso para la primera semana del mes de febrero de 8 kilómetros y las inscripciones que ya están abiertas. Y que esperemos a ver si una vez más se vuelven a abatir todos los registros. ¿Vas a correr esta también? Pues estoy pensando. Ahora hay que hacer algo, un poquito de deporte. Te tienes que animar, ¿eh? Sí, espérame. Llévate un botellín, por si acaso. Por si acaso, sí. Porque luego ya sabes lo del agua, lo que suele pasar. En fin. Mañana lo vemos con más deporte. Por cierto, hoy llegaban los nuevos en el Playas de Gandía. A ver si mañana les conocen en Deportes con el R de la gente. Lo contamos. Adiós. 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 ¡Gracias!